El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presenta Cuarto Poder. Buenas tardes, estimadas amigos y amigos, sean bienvenidos a una emisión de Cuarto Poder. Usted tiene derecho a saber el contenido de la información que se encuentra en organismos y funcionarios gubernamentales. Esta información ha sido obtenida con los dineros de los contribuyentes. Pertenece al pueblo. Con la asistencia de Cristian Maradiaga, Ronald López, Raúl O'Qui y su servidor, Carlos Paz López. Buenas tardes, Ramón Ochoa. Buenas tardes, don Carlos Paz. Un placer estar concluyendo esta semana siempre a través de Radio Globo. Este es Cuarto Poder. Estamos de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. Hoy es viernes 3 de sala del fin de semana y antesala de un caos que se viene en Tegucigalpa. Más que todo, Carlitos, un caos vial. Sin duda alguna ya Tegucigalpa es un desastre. Hay que hacer colas por todos lados y es que esta semana empezó, no sabemos qué sucede, quizás son las compras navideñas, aunque no hay dinero en Honduras, pero la gente anda revuelta. Y añadido a esto las obras que se están dando desde hace mucho tiempo en la capital, obras inconclusas que también son parte del atraso y del caos que vive esta selva de cemento llamada Tegucigalpa. Una telaraña de puentes que se han construido, en particular Tegucigalpa, con las expectativas de solucionar el problema vial, pero no ha sido la solución. Una mala inversión yo sostengo, como Carlos Paz, ciudadano de este país, periodista, que a las personas se les debe deducir responsabilidades cuando ejecutan estos proyectos y no funcionan. Esa es la situación que tiene la ciudad capital, más el famoso comité vial que lo conduce la alcaldía de Tegucigalpa, en todas las ciudades así, lo dirigen la alcaldía, tienen una dirección vial, no funciona. Tampoco la dirección de tránsito ha desaparecido en particular. No ha estado en las otras ciudades, voy a mencionar el caso del distrito central, no hay dirección de tránsito. Tegucigalpa, no se dan abasto me imagino yo, Carlos, porque tanto congestionamiento por todos los puntos, o sea, estoy hablando de toda la ciudad, ya no solo de los principales. No hay vías cuando usted anda en vehículo, no hay vías de congestionamiento, o sea, de alivio que antes usted decía, voy a ir por tal colonia para ir a salir a tal lugar. Fíjese que uno que conoce las mañas y que anda en vehículo y que se las juega, ya esas vías de alivio pues también están congestionadas, así que no hay por dónde pasar. Por los agujeros que tiene el alcalde en las vías principales. Sin duda alguna que sí. Además, Carlos, hay protestas, hay acciones de las antorchas que pretenden pues resurgir nuevamente. Hoy se ha dado una convocatoria en estos días para el día de hoy a las 4 de la tarde en el lugar Juan Pablo II. Y nos imaginamos que va a ser peor la cosa, hablando del tráfico vehicular. Trataremos de hacer un contacto con el equipo de diario El Pulso.hn que se encuentra en el Boulevard Juan Pablo. Pero la temática que analizaremos este día, el por qué la ausencia de organizaciones sociales como los sindicatos de los últimos acontecimientos que ha enfrentado el país. Como la crisis política, lo que vino después y la lucha reivindicativa que han tenido que surgir otros movimientos sociales como las antorchas, una lucha contra la corrupción y que trajo la Masi porque se había obligado al gobierno. También el 2019 la plataforma para escuchar, si el neoliberalismo tiene su incidencia o es enemigo del sindicalismo, escucharemos a dirigentes como don Carlos H. Reyes, don Daniel Durón, secretario general de la CGT. Y don Dimas Chávez, que es secretario general del Sindicato de Trabajadores del Banco Atlántida. Único sindicato que hay en el sistema financiero privado del país. Hay un sindicato, si usted no lo sabía, en el Banco Atlántida que tiene muchos años. Pues donde nos encontramos está de cumpleaños 50 años. ¿Sabía usted que había un sindicato en el Banco Atlántida? Efectivamente, y siendo les sincero no, no sabía, a pesar del auge que tuvieron estos grupos sociales, sindicatos, sectores organizados, hablando de los últimos 10 años, que resurgieron en una lucha popular en las calles, sin duda alguna, mostrando su fuerza, beligerancia, pero como lo dice usted, en los últimos meses o quizás años ya no miramos nada de lo que son las organizaciones sociales. Traemos a tres distinguidos ciudadanos que han tenido y tienen una vida activa en el movimiento obrero del país, organizado en sindicatos, como es don Carlos H. Reyes. Veamos qué dice con respecto al neoliberalismo y la organización sindical. Se trabaja, ella tiene 50 años y está cumpliendo 50 años en un momento donde en el mundo lo que impera es el modelo neoliberal que definitivamente es enemigo de las organizaciones sindicales porque no permite más que todo aquello que solo conviene al capital y no al trabajo. Por eso vivir en estas alturas, en un sindicato, en estas condiciones, no es nada fácil. Hoy se dice que los sindicatos son innecesarios, que los dirigentes sindicales somos corruptos, que los dirigentes sindicales somos vendidos. Así se habla del movimiento sindical no solo en Honduras, Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. ¿Por qué? Porque no se quiere que haya regulación al trabajo. En un país capitalista, la única forma de redistribuir el ingreso es a través de las organizaciones sindicales. No hay otra forma más justa, equitativa y, digámoslo así, democrática, de hacerlo. Tenemos a nivel mundial y a nivel nacional otro enorme peligro, cual es el empleo permanente. Las organizaciones sindicales están contribuyendo en la medida de lo que pueden en este modelo neoliberal a hacer valer el empleo permanente, porque para el caso, hoy de lo único que se habla es del empleo temporal que ha sido en este país un parto del presidente de ustedes, que se llama Jó. Con esa ley, compañeras y compañeros, han venido a desregular el trabajo en el país. Y hoy, ya no solo está en peligro el empleo permanente, sino que ya no se cumple el salario mínimo. Ya se pierden los derechos de los trabajadores. Ustedes son gente joven. Ya lo han dicho a mi compañero secretario general. Tienen que tener como función en su organización sindical, no solamente ver su sindicato, no solamente ver su salario, no solamente ver las condiciones de trabajo de su departamento. Tienen que contribuir, tienen que luchar porque el sindicalismo se expanda. ¿Cuántas organizaciones sindicales existen en el sistema bancario? Entiendo que solo dos. ¿Qué va a ser trabajando en eso? ¿Y qué es lo que ha pasado? A todas las han destruido. Incluso destruyeron el sindicato de un banco que se llama Hemos Trabajado Derecho. O sea, en este mar de lucha de clases, como lo que decía el secretario general de ustedes, llegar a tener 50 años no es nada fácil. Es lógico. Quizá no se entiende todo lo que se quiera, quizá hay inconformidades, pero yo les aseguro que ningún banco tiene las condiciones que tienen ustedes porque existe un sindicato. La diferencia entre las condiciones de trabajo de ustedes con los otros bancos es la existencia de un sindicato. Entonces, compañeros, estamos, como lo decía al principio, en una situación de mucho peligro. peligro del empleo permanente, peligro de los derechos de los trabajadores. Y hoy estamos en una situación política muy grave. Y en este país lo llevan a una sangría. Y eso, compañeros y compañeras, también hay que denunciar. Los sindicatos somos un instrumento de denuncia de todo aquello que tiene que ver con los derechos humanos. y es una situación. Sus consideraciones a lo que dice don Carlos H. Reyes y usted también puede participar a través de las líneas telefónicas de Radio Globo 221-6800-221-6800-221-6800-221-6800-1. y es una situación de la salud y la educación. Y por qué no hablar también del Frente Nacional de Resistencia. Estamos hablando de una época distinta. Mire, yo recuerdo la beligerancia que tenía el bloque popular don Carlos hace muchos años, incluso antes del golpe de Estado. ¿Qué sucedió? Se vino este corte histórico para la vida de nuestro país, que fue la situación política del 2009. Un golpe de Estado que hizo que el pueblo se levantara. Anteriormente el pueblo no acompañaba las luchas de estos sectores. Entonces, nosotros miramos ejemplos en países como Sudamérica que existe la lucha social acompañada de la población. El pueblo en general cuando siente una molestia sale a las calles o de mil maneras protesta. En Honduras, sin duda alguna que podemos hablar de esa lucha de la población en general de los últimos 10 años para acá. Y yo por eso le hablo del surgimiento del Frente Nacional de Resistencia. Después usted habla del surgimiento de las antorchas, de la plataforma hace algunos meses para la defensa de la salud y la educación que muchos hoy critican y dicen que es una plataforma política. Entonces, varios elementos que menciona don Carlos H. Reyes, que dice que estamos en una situación de peligro, sabemos que estamos en una situación política terrible en nuestro país, pero no sé si estos elementos son a considerar para ver un debilitamiento de estos sectores sociales. ¿Por qué antes sí tenía beligerancia el bloque popular? ¿Por qué durante el golpe de Estado, post-golpe de Estado, sí hubo una férrea lucha en las calles por parte de los sectores populares acompañados de la población? Y hoy que las personas salen incluso sin ninguna bandera política, como lo vimos en la marcha de las antorchas, por muchos meses se mantuvo el pueblo en las calles, ¿por qué los sectores sociales no se mantuvieron junto al pueblo? ¿Cuándo debe de existir una cohesión mayor en estos momentos y una fuerza que una a los sectores sociales y a la población, Carlos? ¿Por qué el debilitamiento, me pregunto yo? Las antorchas y la plataforma, movimientos sociales espontáneos reivindicativos ante la ausencia de las organizaciones sindicales que tuvieron incidencia de importancia década de 70, década de los 80, acompañado de los campesinos y los gremios para que los gobiernos dieran una mirada e hiciesen inversión en la cuestión pública, en la gestión pública como en la salud, la educación, la agricultura. ¿Tenemos llamada? Sí, buenas tardes. Bueno, le escuchamos. ¿Dónde nos... y díganos dónde se escucha? Yo aquí en Seguridad Paz sí he sido dirigente sindical de sindicatos fuertes del país, como el Citraína. Y ustedes preguntan por qué realmente ha bajado... La ausencia. ...la guardia y el movimiento obrero. Yo creo que hay que entender de que hubo allá por los 90, decían los líderes, un repliegue táctico. Y el repliegue táctico significaba o significa apegarse al poder del patrono. Abolieron el trabajo de capacitación que teníamos. Si no hay capacitación en un sindicato, no espere mucho. Porque la capacitación conlleva a fortalecer los niveles de conciencia en los asociados al sindicato, en los gremios. Y todo eso fue abolido. Otra de las situaciones que se ha dado es que... Muchos se politizaron dentro de un partido político. Y por el caso de las organizaciones campesinas, también que existía la ONC, Ana y Secora. Estas fueron las que negociaron en sí la ley de modernización agrícola ya por los 90, 91. Firmaron y avalaron y entregaron todo. Entonces yo creo que el movimiento campesino nada más existe en el Bajo Aguán, con MUCA y MARCA. Con esto yo no quiero poner en el predicho un trabajo que hay que hacer con las antorcias y con estos movimientos, ¿verdad? Con la gente que estamos comprometidos con la transformación del país. Me parece que hay que acudir otra vez a otro trabajo de organización, porque si no hay organización, no hay transformación. Ahí no hay que equivocarnos. En el sentido de que hay que retomar aquella bandera de la formación de cuadros, formación de líderes, para que nos lleve precisamente a dar respuestas en este momento crítico que la patria ya está perdida o la estamos perdiendo. Muchísimas gracias. Conozco muy bien a Carlos y realmente sabe quién nos está expresando. Muchas gracias y muy amables. Discúlpeme. Le agradecemos a usted por comunicarse con Cuarto Poder y le decimos que es un trabajo del diario El Pulso, el que estamos presentando, sobre esa ausencia que hay de las organizaciones sociales, sindicatos, en los acontecimientos que han tenido presionado al país. Pues si cada día vemos que los gobiernos se descuidan de hacer inversión social, porque no existe la presión de los gremios organizados. Los sindicatos han tenido gran incidencia en la toma de decisiones. Otros gremios también. Yo recuerdo muy bien la crisis de 1985. Fueron las centrales obreras que asentaron con los militares para detener la intentona de Suazo Córdoba de romper el orden constitucional. Pero, como les mencionamos al inicio, no solamente don Carlos H. Reyes, sino que don Daniel Durón, el secretario general de la CGT, una central obrera fundada a principios de la década de los 70, por la doctrina social cristiana que venía una ola desde Sudamérica y pasaba, pues, por Centroamérica y fundó la CGT también como la UNC en el campo. Y es necesario, y es indispensable escuchar a los dirigentes obreros, a don Carlos, porque también a ellos se les achaca mucha responsabilidad del debilitamiento. Ya dijo don Carlos, ¿de qué se les acusa? De vendidos, corruptos y no sé qué más, y que considera que son innecesarios. ¿Quién es? Bueno, y habla también, achaca responsabilidad al neoliberalismo, al atente en estos momentos, pero que tuvo su auge en los años 90, después de lo que habló la persona que nos llamó en la entrada en vigencia de la ley de transformación agrícola, era cuando la implementó Rafael Leonardo Callejas, y habla él del acomodamiento de los líderes hacia el poder, hacia los que están en los cargos de gobierno. En aquel momento habla de negociación, en los años 90 de los líderes, incluso campesinos. Yo quiero solicitarles con mucha venencia, que no me escriban, porque no puedo leer los mensajes. Les solicito que participe, vía teléfono 2221-6800, y 2221-6800. Sí, lo que usted está planteando, se llamó Ley de Modernización del Estado de Honduras. Ley de Modernización del Estado de Honduras, y dentro de la Ley de Modernización del Estado de Honduras, estaba la Ley de Modernización Agrícola, el programa de descentralización, que en otra ocasión abordaremos, pero tenía dos ejes centrales, la Ley de Modernización del Estado, que los mencionaremos al final. Vamos a escuchar qué nos dice don Daniel Durón sobre la situación que atraviesa el sindicalismo. Escuchemos. Es una situación que supera las diferencias ideológicas y las tonterías, por lo cual nos tuvieron divididos un montón de tiempo. Este es un proyecto unitario que no diferencia la proveniencia de ningún dirigente. Qué bueno se trabajan. Reconocer de entrada a un personaje, a un compañero luchador, como Carlos H. Reyes, cuatro años, no es fácil celebrarlo. Alguien mencionaba, yo decía en San Pedro Sula, que cuando, y lo voy a repetir porque es una buena, es un buen simbolismo esto. Es una buena analogía. Yo conocí la Corea de China hace muchos años y no fue tanta la impresión que tuve por ver esa obra de infraestructura enorme que se mira desde el espacio. Mi impresión fue quién construyó este enorme instrumento. ¿Cuántos murieron? Para uno refrescarse la vista para ver eso. Es exactamente igual a un sindicato que cumple 10, 15, 20, 50 años. Hay que preguntarse quién lo hizo. El único sindicato del sector financiero privado que existe en este país durante 50 años. Hemos vencido la revolución industrial, hemos vencido el modelo, como decía Carlos, porque esto no es un problema de transitoriedades, ni de empresas, ni de gobiernos. Este es un problema de modelo, de un sistema que deslicitima, que alazaya, que oprime, que desconoce y que desprestigia. Es un problema del modelo, no es un problema de circunstancias. Quisiera también hacerles ese reconocimiento de los compañeros que han luchado y a esta nueva generación, a Felipe Ramírez, a ellos, a Jaito, a estos muchachos, jóvenes, que están aquí. Tenemos un proyecto de formación bien interesante para la trascendencia generacional en los sindicatos que estamos atrapados en eso. Hay que aceptarlo. Ya el problema no es la educación. Los países desarrollados y los países subdesarrollados le echan la culpa a la educación por su pobreza. Hasta cierto punto es cierto. Háganle la atención. Pero el problema de la desigualdad social con muy bien decía Carlos H. Meyes es el problema de la falta de reivindicación. La universidad de todas viene por cantidad de muchachos y muchachas egresantes a las universidades y más del 40% se van a los caravanos migratorios. Eso quiere decir con contundencia que la única forma de salir de la pobreza, si bien es cierto que la educación nos ayuda, desorganizándolos, reivindicándolos. Aquí en el Cintra Batlán se nos han dicho que el banco lo deseaba que un buen hombre con una inteligencia bastante fuerte que llegó el banco a triunfar que llamaba Don Guillermo, hueso padre, decía que en el sistema bancario nacional hay competencia de Leal de Leal ¿por qué? Porque solo tiene transmitido significado. Y como decía Carlos, hay que excelente de esto, ¿por qué competencia de Leal de Leal de Leal? Ustedes tienen una ventaja comparativa sobre los debates bancos que es represento del sistema capitalista y del sistema bancario. Tiene una ventaja comparativa humana, ustedes respetan hasta donde se les puede permitir los derechos de los trabajadores. no destinen a mujeres por edad porque el sindicato lo defiende. Tenemos una ventaja comparativa humana, siempre son orgullosos del banco Atlántida de tener un sindicato y exigen a que estén nosotros que organizen las pelinas de los mandores que no se han organizado sindicato. Por eso no vamos a hablar mucho porque tienen que disfrutar. Miren, no pierdan los jóvenes, qué montón de muchachas y muchachos hay aquí. Pregúntense ¿por qué estamos celebrando hoy 50 años? Porque hemos cuidado el instrumento que defiende los derechos de los trabajadores. El único instrumento más efectivo para defender los derechos humanos y los derechos de los trabajadores se llama sindicato aunque no le gusten los derechos liberales. aunque no le gusten algunos dicen que ya no tenemos sentido de existir. En la maquila tenemos 32 sindicatos hay 65 mil trabajadores organizados en el colectivo de la maquila. Es el movimiento sindical de Centroamérica es contrario a lo que dirán nuestros detractores que creció a pesar de la destrucción que la amistó los sindicatos del sector público hoy no está Cifra de hoy no está Cifra de Infa hoy no está un montón de sindicatos que lo destruyeron y se trabajaron hasta cumplen los 50 años. ¡Viva! La historia recoge que la lucha Don Don Daniel Durón Secretario General de la CGT presentaba sus señalamientos al sistema al modelo económico político imperante causas del ausentismo del sindicato y menciona de que hay sindicatos que han desaparecido. Bueno es fácil el discurso enfocarlo en lo que hemos escuchado siempre eternamente Don Carlos pero pasar a los hechos eso es lo difícil y sin duda alguna al igual que Don Carlos H. Reyes hablan de la problemática actual que tenemos que viene a causa de la corrupción del estancamiento político de tener a los mismos personajes vernáculos dominando los intereses de nuestro país pero que hacer entonces que participación pueden tener los sindicatos los sectores obreros para poder cambiar esta situación para poder cambiar el sistema mire en este último año se ha enfrascado una lucha por sectores políticos y algunos sectores sociales que han surgido como la plataforma ¿cuál es el discurso de la oposición? ¿cuál es el discurso de estos sectores? fuera yo sacar al mandatario y se está hablando incluso que eso no es la solución tampoco esa es parte quizás eso es un peldaño para poder transformar una nación se está hablando de un paro que hay tres políticos reunidos don Mel Zelaya narrarla y Luz Zelaya ellos hablan de que solos no pueden que necesitan a la empresa privada y que necesitan también al sector obrero usted cree que con la participación del sector obrero se puede lograr un cambio de esta magnitud se puede desvenestrar a un mandatario si ellos tuvieran la voluntad de actuar realmente en contra de este sistema don Carlos en su época las organizaciones obreras y campesinas incluso las gremiales como el COEP eran contra poder y presionaban a los gobiernos de turno para las reivindicaciones y incidían en las políticas públicas al caer en esta ausencia y se debe quizás a algunas estrategias también que el modelo no es que ha estado dormido mencionamos la ley de modernización del estado tenía dos ejes fundamentales el económico que tuvo que ver con la devaluación de la moneda una situación que no ha terminado la moneda se devalúa cada día de los cinco lempiras de aquella época o seis creo que fue cuatro diez en primera instancia y luego llegó a seis lempiras actualmente está a 25 en el transcurrir del tiempo esto se dio en 1990 pero el otro eje transversal era quitar eliminar toda incidencia de las organizaciones obreras y campesinas en la toma de decisiones inherentes a la administración del estado ahora pero ¿de dónde empiezan a desaparecer esa incidencia de estos sectores? se inicia una investida o sea se crean estrategias en primer lugar el descabezamiento de los sindicatos beligerantes que había en el sector público y se entra también al proceso vegetativo que es donde se habla de la renovación de cuadros en sindicatos que existían en el sector privado en particular los bananeros palmeros de piña y naranja en la zona norte del país hablamos del sindicato que estaba que existe todavía pero también disminuido en la standard free company y el sindicato citraterco en la tela right company este sindicato todavía hasta 1990 contaba con 10 mil trabajadores el otro tenía como 7 mil a 8 mil trabajadores y tenían la capacidad de poner a temblar a gobierno exacto en la actualidad yo creo que estos sindicatos llegarán a 2 mil 2 mil 500 porque se en la parte económica se empleó como estrategia la tercerización y convencieron a organizaciones campesinas a campesinos independientes productores que se convertían en empresarios y las transnacionales en vez de producir ellos el producto se lo compraban a las organizaciones campesinas organizadas en cooperativas y también productores independientes podían sembrar fruta y se la compraban vamos a escuchar y continuamos le escuchamos buenas tardes buenas tardes si díganos adelante amigo le escuchamos buenas tardes sabe usted por casualidad de que manera yo podría conseguir del capitán retirado el capitán que se bueno que desfenestraron pues santo orellana dice usted si exactamente pues vamos a ver si alguien lo pasa por ahí ahí se lleva el capitán ahí debe estar en la marcha las antorchas ahí anda en las distintas movilizaciones si no yo no tengo al tanto lo he entrevistado en una ocasión creo lo más o dos quizás pero lo he encontrado en actividades creo que en protesta y una ocasión en el aeropuerto Tom Contín que llegó pues a brindar declaraciones sobre un tema continuaba que ese proceso de tercerizar la producción le quitó fuerza a estos sindicatos de la industria agrícola en la zona norte ¿cuál fue el problema? las cooperativas como ellas no producen los químicos sino que se los vendía la compañía también después entraron en quiebra y los productores independientes no digamos al grado que ahora pagan la palma a como les parece porque los monocultivos en el mercado internacional la competencia es totalmente desigual porque quienes controlan la bolsa de valores son las grandes corporaciones conocidas como truch o sea son conglomerados de empresas de alimentos del acero de los diferentes rubros vamos a atender llamada telefónica buenas tardes le escuchamos buenas tardes un momentito sí díganos aló sí adelante adelante ¿dónde nos escucha? me cortó la llamada soy la persona que estaba preguntando por el número del capitán no yo no para qué le voy a decir no tengo conocimiento no yo lo he entrevistado pero de casualidad no es que le haya llamado sino que me lo he encontrado y ahí no tengo ningún contacto con el capitán Orellana no le voy a a mentir y en el sector público fue el descabezamiento de los sindicatos así directamente pero como estamos pendientes de que estamos a hacer un contacto a la convocatoria de revivirla ¿hay llamada? sí pues atendemos la llamada buenas tardes sí buenas tardes sí díganos solo para para decirles que Honduras está Honduras está condenada a la desgracia ¿por qué? y a seguir a seguir como se llama viviendo los peores momentos a tal grado que nos han colocado en los primeros lugares de lo peor pero el señor presidente de la república sigue diciendo y sigue dando factos falsos que creo que ni él se los cree que dice que por primera vez por única vez por esta vez que todos supuestamente lo han hecho bien hoy tenemos 72 héroes nacionales más aparte de los que ya teníamos así es que hay que escribirlos ahí con letras con letras de oro en las páginas de la gloria para reconocer a estos 72 que votaron para que vaya la masa buenas tardes buenas tardes a usted y gracias por comunicarse con Cuarto Poder Radio Globo vamos a escuchar Ramón porque necesitamos también hablar de las antorchas y de la plataforma Movimientos Sociales Espontáneos lo que manifiesta don Dimas Chávez es el secretario general bueno hay otra llamada pues atendemos la llamada atendemos llamada a Telefónica buenas tardes muy buenas tardes si le escuchamos miren la experiencia mía ahí en la Universidad Nacional Autónoma el sindicato el sindicato era muy beligerante y realmente pues se manejaba un equilibrio de lo que es el empleador y el sindicalista pero lamentablemente ahí cuando llegó Julieta Castellano ella dividió el sindicato y entonces al dividirlo pues lo debilitó y entonces empezaron tres acciones primero con los honestos amenazándolos a los líderes honestos del sindicato amenazándolos a despedirlos y era un una persecución terrible a otros los eliminaron y y los otros fueron comprados entonces cuando compran las conciencias entonces se debilita más la la organización a mí me duele porque realmente nos destruyeron no solo el sindicato sino que destruyeron también el Impreuna el Instituto de Prohibición y se lo vendieron a a una institución bancaria no le doy el nombre por ética pero si ustedes me lo piden se lo digo no, dígalo en cuarto poder lamentablemente pues nosotros ahora pues ya el sindicato pues está ahí pues o sea solo son figuras son figuras decorativas entonces ya no tenemos ya no tenemos esa fuerza y cómo vamos a combatir a este gobierno corrupto narcoestado no podemos estamos amenazados a muerte entonces esa es la situación que estamos pasando distinguido amigo buenas tardes le agradecemos mucho comunicarse con cuarto poder radio globo vamos a escuchar a don dimas chávez que es el secretario general del único sindicato que hay en el sistema financiero privado el otro sindicato es el sector público que está dijo en el banco el banco central de honduras pero escuchemos a don dimas chávez la historia la historia recoge que la lucha de clases siempre fue un conflicto entre las condiciones de producción y las condiciones de trabajo ese camino recorrido solo ha sido superado por la poca organización existente y que resiste a los embates de la nueva forma de explotación gracias a que tenemos compañeros que todavía resistimos antes del año 39 hubieron varios intentos por organizar el sindicato pero fueron despedidos estos compañeros fue así que el 9 de octubre de 1979 54 hombres y mujeres valientes se reunieron en el edificio de la Federación Nacional de Trabajadores de Honduras que se trán apoyado por Saúl Martínez Guzmán y el abogado Evelio Rodríguez Armijo en el recorrer de estos 50 años el Cintra Batlán participó en la constitución de varios sindicatos como ser el sindicato del Banco de América el sindicato de la aseguradora hondureña el sindicato de la aseguradora del ahorro hondureño el sindicato de la Federación de Cooperativas de Honduras FACAS mucha atención mucha atención oyentes de noticias Radio Globo compañeros noticia de última hora mucha atención de noticias de última hora aquí en Radio Globo la emisora de las noticias en Honduras mucha atención oyentes de noticias Radio Globo se informa del asesinato del director del centro penal El Pozo en Islama Santa Bárbara trasladamos micrófonos al corresponsal de Radio Globo hasta que a región occidental de nuestro país adelante compañero Celaya bien muchas gracias muchas gracias Carlos muchas gracias muchas gracias compañeros oyentes de noticias Radio Globo mucha atención Ronald mucha atención a esta información hace un par de minutos le han quitado la vida siete sujetos que se conducían en dos automóviles al director del centro penal de máxima seguridad de Islama Santa Bárbara mucha atención Ronald mucha atención Flash 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 Noticia de última hora aquí en Radio Globo la emisora de las noticias en Honduras Auditorio Nacional de Noticias Radio Globo hace unos minutos este hecho criminal que acaba de ocurrir en un sector en un sector del departamento de Choluteca exactamente en la comunidad conocida como el Marillal carretera exactamente de Marillal ahí nos están confirmando el asesinato del director quien fugía con el director del centro penitenciario de máxima seguridad Islama Santa Bárbara siete sujetos quienes lo hicieron que completamente abandonara el vehículo un vehículo 22R abandonara en este sector de la zona sur de nuestro país completamente abandonara el vehículo para acribillar al director de Islama Santa Bárbara este presidio donde se dio el acontecimiento también referente al caso de Magdaleno ahí en este sector de Islama Santa Bárbara hace unos momentos hace unos momentos le han quitado la vida lo han acribillado al señor clase 3 de la Policía Nacional Pedro Indelfonso Armas sería el clase asesinado hace unos momentos en este sector del departamento de Olancho esta persona quien se conducía en su vehículo doble mejor dicho cabina y media cabina y media 22R en este sector de El Marillal Choluteca hace unos momentos repetimos lo han acribillado siete sujetos que se conducían en automóvil en dos automóviles en este sector de la zona sur de nuestro país según la información preliminar que se está manejando sería el director del centro penal antes que asesinaran al sector al señor Magdaleno Magdaleno allá en Islama Santa Bárbara sería él el que estaba platicando antes que lo asesinaran en este sector el clase 3 ahí en este sector esta persona quien completamente iba a decidir al parecer andaba de franco una camisa color azul una cancioneta color gris con tenis con tenis azul con blanco ha sido acribillado hace unos minutos en este sector de la zona sur de nuestro país repetimos en el sector de El Marillal Choluteca ha sido acribillado este clase número 3 director del centro de máxima seguridad de Islama Santa Bárbara el clase 3 Pedro Indelfonso Armas hace unos momentos en este sector de nuestro país compañeros Carlos vamos con ustedes nuevamente a la programación adecuada de Radio Globo muchas gracias Ricardo Zelaya muchas gracias Ricardo Zelaya una noticia que continuará en desarrollo dándose detalles más adelante en los noticieros de Radio Globo bueno y continúa esta novela Carlitos porque mire usted lo que ha sucedido en los últimos días todo esto relacionado con El Pozo en Islama Santa Bárbara la muerte de estos dos presidiarios uno vinculado con Antonio Hernández y otro el de la narcolibreta y otro vinculado con los Valle Valle el escape también de otro presidario que tendría relación con estos casos la muerte de uno de los abogados defensores de Magdaleno Mesa y hoy se da este hecho lamentable en la zona sur del país bueno sabemos que son confrontaciones de carteles la gente de Magdaleno Mesa no se iba a quedar con los brazos cruzados lamentablemente pierde la vida un ciudadano que estaba dedicado a prestar sus servicios en este centro penal de el departamento de Santa Bárbara ubicado en el municipio de Islama continuamos hablando de la ausencia del sindicalismo en los acontecimientos del país reivindicativos políticos que no tiene el sindicalismo una incidencia para que los gobiernos de turno puedan hacer inversión social estábamos escuchando a Don Dimas Chávez si nos ayudan los compañeros en estudio que es del único sindicato privado que es el sistema financiero privado escuchamos a Don Dimas Chávez se reunieron en el edificio de la Federación Nacional de Trabajadores de Honduras de Citrán apoyado por Saúl Martínez Guzmán y el abogado Evelio Rodríguez Armijo en el recorrer de estos 50 años el Cintra Batlán participó en la constitución de varios sindicatos como ser el sindicato del Banco de América el sindicato de la aseguradora hondureña el sindicato de la aseguradora del ahorro hondureño el sindicato de la Federación de Cooperativa de Honduras y otros intentos que no se llegaron a conformar compañeros y compañeras sin lugar a dudas los dirigentes que han pasado por el sindicato mantuvieron una visión progresista reformaron sus estatutos crearon la Secretaría de la Mujer para darle mayor énfasis en la participación de las compañeras mujeres y así mismo desarrollamos y aprovechamos los programas de formación y capacitación de la Central General de Trabajadores que ofrecían en estos momentos de acuerdo con los registros de nuestro sindicato podemos destacar que la formación fue y sigue siendo un tema de prioridad para cada uno de los que pertenecemos a nuestra organización sindical destacamos la celebración de esta fecha todavía tenemos la oportunidad de celebrar todavía no nos han quitado ese derecho pero están a punto de quitarlo la lucha compañeros no es parecer es cena y el ser dirigente significa sacrificio compromiso y muchas veces se deja de compartir con la familia y queremos reconocer ese aporte que han hecho la familia de nuestros compañeros y compañeras dirigentes desafortunadamente muchas veces los mismos compañeros son injustos y no reconocen ese esfuerzo particular en el movimiento popular desde el principio de la lucha siempre hubieron compañeros que pusieron el pecho para los y las trabajadores producto de ese esfuerzo todavía tenemos la oportunidad de disfrutar de las conquistas que hoy tenemos y de poder celebrar 50 años hoy hemos invitado a un compañero que participó en varias negociaciones colectivas y que tiene una trayectoria de compromiso ejemplo de lucha para toda la clase trabajadora y el pueblo hondureño un hombre comprometido querido y respetado por la inteligencia sindical hondureña me refiero compañeros al compañero Carlos H. Rey impresiones por parte del presidente del sindicato del Banco Atlántida don Carlos y bueno ya para ir concluyendo quiero preguntarle a los compañeros si no tenemos contacto aún de lo que está sucediendo en la marcha de las antorchas convocada para este día aprovechando y que estamos hablando de esta coyuntura de los movimientos sociales y que ha sucedido con los últimos movimientos que han surgido espontáneos como le llaman ustedes plataforma para la defensa de la salud y la marcha de las antorchas que desapareció estamos viendo las imágenes de la convocatoria esas son efectivamente son imágenes que nos llegan de lo que está sucediendo en estos momentos convocatoria hecha a las 4 de la tarde ya van a ser las 5 de la tarde y esto es lo que se da hasta el momento no sabemos qué es lo que sucede qué pasa con el poder de convocatoria qué pasa con ese cansancio que estamos nosotros hablando permanentemente por parte de la población no hay ánimo no hay motivación no hay inocencia de lucha yo le consulto y le voy a mencionar cómo funcionan los movimientos sociales espontáneos cuántos convoca usted para hoy cuántos convocó y que sabe que se moviliza no ninguno entonces por ahí partamos yo tampoco convoqué a ninguno los movimientos sociales espontáneos funcionan de liderazgo así como se menciona que surge que surge al instante conciencia para una coyuntura específica de algo que se está dando en el momento por ejemplo las antorchas surgen contra el impacto que tiene el robo al seguro social y se impulsa con los medios de comunicación desde esta casa de radio y luego obligados para tener audiencia se incorporaron otros medios y se pensó Carlos que con lo que ocurrió con Tony Hernández declarado culpable en Estados Unidos hermano del mandatario de la república se pensó que en ese momento también iba a existir un detonante para que surgiera esto nuevamente no 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 lo pensaron los que les gusta decir que la gente vaya pero los que vamos junto con la gente yo no lo considero así ¿por qué? porque no se tiene la estructura le estoy diciendo que funciona así si uno coordina un determinado equipo es el que lo incorpora es que vimos el gran movimiento del golpe de estado pero fue una coyuntura muy particular en que la gente se desbordaba ajá ¿y quién convocó a la marcha de las antorchas? cuando surgieron los muchachos levantar la marcha de las antorchas llevó como dos meses correcto éramos 40 allá bajo el puente que está frente al seguro social de la granja después pasamos al hospital escuela ya eran como 250 a la tercera convocatoria se hizo a la Kennedy pero fue por una motivación don Carlos no fue por el poder de convocatoria de nadie por eso le estoy diciendo que son espontáneos por esa cuestión que son emotivos no yo también invitaba y yo también promovía y así gran cantidad de gente promovía usted veía a la gente motivada en los buses con la antorcha la tercera ya fue masiva y la quinta que fue así entonces pero había una situación dala que involucraba a más de 600 mil personas más el voluntario que tiene conciencia de la situación más el resentimiento e inconformidad política o sea que hay varios elementos que se conjugan sí y por qué bueno después la plataforma va pero hay la plataforma entonces cómo se dio porque doña Zuyapa Figueroa no tenía poder de convocatoria los dirigentes de los gremios magisteriales que estaban en esta plataforma tampoco tenían poder de convocatoria incluso muchos de ellos eran desconocidos también surge ahí otra motivación no quien era desconocido los que convocaron fueron los gremios o sea quien convocó fue el Colprosuma inicialmente quien convocó fue el Copen o sea convocaron los gremios pero no es que quien convocó quien convocaba era el colegio médico o sea son gremios pero no es que ellos tengan poder de convocatoria don Carlos a eso me refiero claro que tienen el poder de convocatoria mire el 29 de abril el parque central y la calle que da acceso al congreso de la república estaba lleno de profesores que habían venido de todas partes del país y que pasó después entonces porque se fue debilitando la plataforma ¿sabe usted que empezaron ahí los pleitos? díganmela usted porque usted es el que está queriendo que la gente vaya a la calle ok y sabe y le digo mi argumento empezó el pleito empezó el afán del protagonismo y empezó aquella hegemonía ¿por quién convoca? si soy yo si es libre si es la doctora si es el otro si son los gremios entonces al final ese pleito eterno que nosotros como oposición quizás no nos hemos podido unir pues se dio en este caso la plataforma los movimientos necesitan los movimientos necesitan un análisis profundo porque después de eso les reitero hay el adversario que está también trabajando ¿qué pasó? en primer lugar la demanda eran los PCM derogaron los PCM después se quiso entrar a la ley marco de seguridad social en general ya la gente no respondió además la amenaza a los profesores a los médicos y si ya no tenían los PCM entonces ya no había una cuestión remitigativa fue muy corto la visión de la plataforma en el planteamiento porque las antorchas tuvieron un resultado la masi está acá por la lucha de las antorchas se nos termina el tiempo pero como los movimientos sociales están en el país y vendrán otros al igual que los sindicatos la esperanza es que se recuperen para que sean contra poder y creo que no hay que descifrar no hay que descifrar esperanzas tampoco solo en las organizaciones como pueblo se puede levantar mira el ejemplo de los países de Sudamérica cuando se quiere se puede pero se necesitan ganas, convicción y fuerza don Carlos bueno esa convicción está cuando uno invita también efectivamente buenas tardes el observatorio del poder y el pulso.hn presentó cuarto poder